Se ha visto, 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 se ha visto ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Es como que veo un fuego que viene y está en el mismo centro de la cadena y le está dando, es como acetilero y comienza a romper y Dios te dice, levántate hoy, sal del luto, sal, sal de ese luto, sal de esa tristeza. ¡Oh, no importa! ¡Te negocio va! ¡Te negocio va! ¡Te negocio va! ¡Te negocio va, hija! ¡Te negocio va! Y la gloria va a ser vista, vas a ver que antes que llegue verano, van a llamarte, van a llamarte. ¡Oh, privada, privada, privada! ¡Or stack, la gloria, sirve! ¡Eso...de, sirve! Oigo cadenas caer 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 Hay algo que a la mujer puede ver que se llama el cuenco. Es donde está depositado. Y el espíritu me está diciendo, quiero hablarle al cuenco. El cuenco es el depósito. Siento algo fuerte aquí. En el cuenco es que se escucha. Pero en el cuenco es donde viene el depósito. Por eso el hombre siente lo que tú lo sientes. Tú sientes un baby, él no lo puede sentir. Tú lo sientes que se forma. Tú lo sientes que habla. Así es la palabra de Dios cuando viene a tu cuenco. Cuando llene el cuenco, ponte la mano, ponte la mano. Y di, y di ahora. Mi cuenco se llena de palabras. Se llena de ilusión. Se llena, se llena el cuenco. Hay esa, hay esa. Se llena, se llena, se llena. Se llena, se llena. Hay esa, hay esa. Se llena, se llena. 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 no más perdido, 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 perdido en diferentes cosas, déjame ver el cuerpo, se cae, se cae, se cae, se cae, Se caen las cadenas Se caen las cadenas 들어가en las cadenas Se rompe Se rompe Se rompe Se rompe Se rompe Se rompen las cadenas La gloria es tu corona Diga conmigo mi corona Es la gloria La gloria es la atmósfera creativa Diga conmigo la atmósfera creativa Es donde dice Proverbio tienes poder en tu boca ¿Y qué hace usándolo mal?